El partido de reserva Instantes finales del partido de reserva entre Don Bosco vs. San Lorenzo de Neuquén Gana el conjunto de Zapalá 1-0 Reiteramos, instantes finales de un luchado e intenso encuentro Hay tiros libres para Don Bosco El conjunto volajero de San Lorenzo que vota al centro del campo Recupera Don Bosco Ya se espera el siluato del árbitro en cualquier momento Importante triunfo de la reserva Luchado Trabajado Hay tiros libres para Don Bosco En este momento hay un vientito en la cancha que favorece al conductor local Saque lateral para San Lorenzo Y ahí está Festeja también el banco de suplente Abrazo entre los jugadores Vamos a acercar la cámara Al centro del campo de juego También se está agrupando San Lorenzo Van a saludar a su parcialidad Ahí lo hacen Ahí está Don Bosco también saludando Seguramente va A dirigir unas palabras el técnico Como lo hace habitualmente Vamos a ver si podemos registrar ese momento Pudimos manejar nosotros el balón Los tiempos A seguir así Mañana Todo 14 horas Y esto recién empieza Dos partiditos Dos ganados Y eso está bueno Dale, dale, dale Vamos a hacer una foto o no? Ah, foto Bueno Vamos a hacer una foto con todo el grupo Eh, foto, foto Chan, felicitaciones Comienzo auspicioso del torneo, ¿no? Hola Dani Bueno, sí La verdad que Recién se lo he comentado a los pibes Dos partidos difíciles El fin de semana pasado Se le ganó visitante a San Patricio Un duro rival Claro Es un rival directo al campeonato Y bueno Nosotros ya venimos Hace tres torneos Con la espina ahí Que siempre quedamos ahí en la puerta Pero bueno El objetivo que propusimos este torneo Clausura Es seguir sumando Seguir Dándole el trabajo a los chicos Un plantel muy joven Con dos o tres Que vienen jugando Pero la verdad que Quedó demostrado Hoy un partido difícil San Lorenzo Pero fuimos los merecidos ganadores No, seguramente Bueno Ya va a haber tiempo De dialogar a lo largo De este torneo Vamos a registrar una imagen Con el grupo ¿Te parece? Gracias Dani por estar siempre Dale Sergio agarro Y acá ahí Eh, tirá la ahí Juan Eh Dale, a todos 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 Gato, si te ataca el gato Dale, a todos Vení, gato, vení Gato, vení Gato, vení Gato, vení Gato, vení Gato, vení Bueno, felicitaciones Por el triunfo ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, la verdad Que muy contento Con el grupo Que se armó Ya en mi segundo partido Después de una vuelta De muchos años Y bueno Eh Contento por el triunfo Y por el gol Y nada A seguir sumando Y con respecto A los muchachos Eh La verdad que muy contento Con el rendimiento Que hacen Porque en cada partido En cada pelota Dejan demostrado Que Don Bosco Es un buen equipo Un buen plantel Y que es difícil Para cualquier Para cualquier equipo Que viene a jugar acá Claro Bueno, no te saco Tanto tiempo Fuiste el goleador De la tarde Le diste el triunfo A Don Bosco Seguramente en lo personal Más allá del trabajo De todo el equipo Es una linda satisfacción ¿No? Si, la verdad Que muy contento Como le decía Ahí Yo arranqué hace dos semanas Y Muy contento Con el profe Chan Que me dio la posibilidad De De jugar Y bueno Yo como le dije No lo pensaba De excepcional Y bueno Gracias a Dios Se me dieron Pude compartir Los dos partidos Y muy contento Por el gol Y el triunfo Como decía Te pido dos o tres datos En base a lo que vos dijiste Primero Tu presentación Nombre y apellido Yo soy Carlos Contreras Carlos Contreras Carlos ¿Por qué mencionaste Mi regreso Al club A la institución? Pasa que Yo dejé de jugar Hace como seis años Yo la verdad que Cuando dejé de jugar Estaba en la séptima categoría De la inferiores La más Sí La placa menor Y después me fui Del club Y ahora volví Y la verdad que El segundo partido Que estoy como Federado Por así decirlo Porque Debuté en reserva La vez pasada Y como le decía Contento por la confianza Que me dieron Que me pusieron de titular Y pude marcar Y hoy de vuelta Bueno Excelente Sí Muy contento por eso Y más que nada Por los tres puntos Que se quedaron en casa ¿Cuántos años tenés? 22 años Tenés mucho para dar Está bien Vos me vas a decir Pero me ausenté Tantos años Sí Pero la verdad que Nunca dejé de jugar Y Y Nada ¿Estuviste en actividad siempre? Estuve siempre en actividad Y Me comunicó Me preguntó El presidente Cómo estaba para jugar Y La verdad que yo tenía Un poco de No sé Que dije Es un buen plantel Y No me quería arriesgar A venir yo Así que Me invitaron Y Sí 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 Enseguida nomás Y bueno Acá estamos Bueno Todo esto te motiva A seguir Sí Y siempre con el número 9 Siempre buscando el arco rival No La verdad que yo estoy jugando De doble 5 Me dieron la 9 No sé por qué Pero bueno Estoy jugando de doble 5 Soy sí Medio campista Y bueno Ahora lo último Me metieron a río un rato Así que Se lo pregunto siempre A todos los jóvenes ¿Sos zapalino? Sí Soy zapalino Y Don Bosco Muy bien ¿Algún familiar viendo el partido? Mi novia Mi novia que está en la tribuna Y así que Me acompaña siempre Ahora seguramente Le vas a ir a dedicar el triunfo Sí Le dediqué el gol Y también el triunfo Bueno Te vamos a acompañar con la cámara Te deseamos lo mejor en el futuro Bueno muchas gracias Gracias por estos minutos Muchísimas gracias a usted también Bueno así hemos dialogado con el goleador Carlos Contreras Que ahí Le va a ofrendar Ofrendar El triunfo y el gol Venga A su novia Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!